Hola chicos y chicas, espero que estén bien. Para el día de hoy quiero compartirles algunos tips sobre cómo mejorar en Battle Royale, pero antes de todo me gustaría aclararles que estos consejos se basan en mi experiencia. Y son tips que me han servido mucho, eso sí cracks, no me considero un pro player, ni tampoco un jugador top, yo solo soy un pro manco que se logra defender y que trata de destacar cada día. Aviso, estos consejos son para personas que apenas están empezando a jugar y quieran ser jugadores competitivos. Así que empecemos cracks. Consejo número uno. Sensibilidad. Ajusta la sensibilidad, crack. Trata de hallar una sensibilidad que soporte tu dispositivo, ya que de la sensibilidad depende a qué velocidad reaccionas y también a qué velocidad apuntas. No importa si juegas a 4, a 3 o a 2 dedos, a puro huevo tenés que configurar la sensibilidad para mejorar. Por ejemplo, hay veces que te atacan en la espalda y quieras contraatacar. De la sensibilidad dependerá a qué tiempo gires la cámara. La sensibilidad es lo más importante, crack. Aquí en el canal encontrarás un video de cómo configurar la sensibilidad. Te recomiendo que la mires. Consejo número dos. Clase. Las clases que yo te recomiendo son el bombardero de humo, el escudo o defensor, no sé cómo le quieras llamar, y el maestro en trampas. Te preguntas por qué las recomiendo. El bombardero de humo te da la ventaja de escapar. Cuando lo hayas lanzado y también si quieres atacar, te da la facilidad de matarlos, ya que tu enemigo no podrá verte. El escudo. Hoy en día el escudo anda rotísimo. Al abrir el escudo también te brinda ventajas para escapar. Por ejemplo, tienes a dos enemigos en frente y quieres escapar de ahí. Abres el escudo mientras ellos estén cegados, lanzas una granada de humo y escapas. Pero todo dependerá de la situación. O puedes usar esta estrategia para planear tu ataque. Maestro en trampas. Esta clase es muy buena. De hecho, es la que estoy usando actualmente. Me facilita matar hasta escuadras y llevarme la victoria. También esta clase es la que usan más los camperos. Consejo número 3. Usa armas con retroceso fáciles de controlar. Ya sea un subfusil o un fusil de asalto. Y trata de usar la misma arma siempre, para aprender a manejarlo bien. En mi caso yo siempre uso la AK-47. Aunque a veces la nerfean, pero como yo ya me he acostumbrado a ello. Lo cual ya se me hace fácil adaptarme a cualquier cambio que sufre el arma. Las que te recomiendo según mi experiencia. Sé que muchos dirán que hay mejores. Pero las que yo considero fáciles de controlar. Es la LK-24 y la AK-47. Su fusil, la MX-9 y la PNK. Consejo número 4. Ten esto en cuenta crack. Para peleas de cerca o combates de cuerpo a cuerpo, no sé cómo le quieras llamar. Siempre usa un subfusil haciendo disparos de cadera. Así tienes una mejor movilidad y también puedes tener una mejor vista a tu alrededor. Que no se te ocurra apuntar a tu enemigo teniéndolo muy cerca de tu posición. Eso sería un grave error porque el enemigo se moverá y costará más entrarlo en la mira. Para eso está el disparo de cadera. Así que trata de llevar un fusil de asalto y un subfusil. El último consejo crack. No olvides recargar tus armas. Así que cracks estos son los tips que me han ayudado a mí. Espero haberte ayudado. Y te invito a suscribirte y a compartir este video. Hasta luego cracks.